Mágico era considerado Mágico González porque salían cosas diferentes. Y era increíble las cosas que hacías. Es de esa gente, como os he dicho antes, diferente y hace cosas que los demás no son capaces. Si hubiera sido más profesional, daba la impresión que hubiera podido llegar a nivel de los mejores de Messi y algo así de su época. Es complicado comparar a Mágico González porque era su forma de jugar. Pero claro, es que si te tienen que ir a llamar para que vayas a entrenar o para que vayas a un partido, pues es complicado. Lo que realmente para mí hace que alguien sea diferente en cuanto a catalogarlo de número uno, yo creo que es la capacidad que uno tenga de mantenerse en el paso del tiempo. Mágico González pues no le apetecía y ya está. Pero era tan bueno que le dio para ser muy bueno. Pero es que no lo hubiera dado a nadie. El primero que se queda dormido y hay que ir a llamarlo o es tan bueno como él o no lo quieren en ningún lado. Hay una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados que participan con nosotros en ídolos y es sobre Mágico González. Mágico González era el jugador del Madrid. Era un jugador de estos diferentes, ¿no? Mágico era considerado Mágico González porque salían cosas diferentes. Sí, yo tengo un recuerdo muy claro de él también, ¿no? Y era increíble las cosas que hacías. Es de esa gente, como os he dicho antes, diferente y claramente hace cosas que los demás no son capaces. ¿Tú crees que podría haber sido de los mejores del mundo, que lo tenía todo? Si hubiera sido más profesional, daba la impresión que hubiera podido llegar a nivel de los mejores de Messi y algo así de su época. No, no, no creo. Para mí Mágico González va a estar entre los jugadores que fueron de los mejores. Pero claro, es que si te tienen que ir a llamar para que vayas a entrenar o para que vayas a un partido, pues es complicado. Hoy en día es complicado comparar a Mágico González porque era su forma de jugar. Hay quien le pone a la altura de Messi, Maradona y Pelé incluso. ¿Se parecían? No, no, para nada. No se parecían para nada. Yo creo que cada uno tiene una forma diferente de jugar. Nosotros hemos visto imágenes y una cosa que hace es alucinante. Messi para mí es el mejor jugador hoy del mundo, pero jugó en una época diferente. En cuanto a calidad sí lo pondría, pero es que si algo ha tenido Messi diferencial de otros, aparte de que creo que ese encima es un poco más bueno que todos los que ha habido, es que lo ha conseguido durante muchos años. Lo que realmente para mí hace que alguien sea diferente en cuanto a catalogarlo de número uno, yo creo que es la capacidad de que uno tenga que mantenerse en el paso del tiempo. Maradona, igual que Maradona, es difícil. Maradona viene de una época también de donde las patadas la gente le iba a romper. No es fácil. El ser futbolista se cree la gente que es. Pasa un rato por la mañana y luego el domingo otro rato a jugar. Yo creo que Mario González era un grandísimo jugador, hacía jugadas mágicas, jugadas impresionantes. Pero para mí después la diferencia para ser el número uno, la marca, no solamente tus capacidades en el campo de juego, sino el resto. Pero para ser el mejor del mundo, tienes que ser también un jugador con regularidad, ¿no? Y esto es lo más difícil, porque normalmente cuando consigues algo y ya lo tienes todo, inconscientemente te relajas un poco. Y que tantos años él siga y siga y parece que no se cansa, esto es muy difícil. No puede ser un jugador de un partido o de tres jugadas en un partido y se acabó, ¿no? Yo creo que un jugador tiene que tener una cierta regularidad durante un campeonato. Ser futbolista es no solamente las dos horas de entrenamiento, son 24 horas diarias. Es muchísimos sacrificios, pero muchísimos son muchísimos y todos los días. Si no te cuidas hasta el último detalle, cuando hablo de último detalle es un tema de nutrición, es un tema de hidratación, ¿no entiendes? Cosas que hace 20 años no existían, ¿no? Si yo estoy aquí en mi casa y no puedo comer porque tengo que dar un peso y el fin de semana yo no puedo salir y son todos los días muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Y claro, el que no los tiene que vivir pues no los sufre, pero no es una semana ni un mes, son 15 años. Pero González, para mí, yo tengo todo el respeto y mucho cariño a él. Yo jugué contra él. El Cádiz, él está en el Cádiz y hacía cosas bonitas. Pero para ser un top top, también tú tienes que... todo el partido, no. No es hacer dos pinceladas y... ¡guau, guau, tal, tal! Es un error, es un error. Es complicado mantener... siempre esa ilusión y... es que es muy complicado. Y eso, yo creo que es lo que realmente falta de valorar en su justa medida cuando leo, o lo sabremos cuando leo, lo deje. Pero González será siempre respetado y querido como uno de estos, ¿no? Pero no podemos comparar con Maradona, con Zico. Porque, realmente, Ronaldinho, por ejemplo, para mí fue el número uno, claramente, de esos años que estuvo también con nosotros. Y el equipo ganó, ganó la Champions, ganó Ligas... Pero, desgraciadamente, no se mantuvo tantos años como Leo en ese top uno, ¿no? Hay que sacrificarse mucho y eso es para el que lo vive. Y es muy complicado. Pues, Mágico González, pues no le apetecía. Y ya está. Eso es realmente lo que yo creo que le va a hacer a Leo ser recordado como ese número uno. Pero era tan bueno que le dio para ser muy bueno. Pero es que no lo hubiera dado a nadie. El primero que se queda dormido y hay que ir a llamarlo, o es tan bueno como él, o no lo quieren en ningún lado. No me atrevo a decir de todos los tiempos, porque yo también pienso siempre, o suelo decir, que cualquiera de esos número uno, ese Pelé, ese Johan Cruyff, ese Diego Armando Maradona, si los pusiésemos en el fútbol actual, yo estoy seguro que se adaptaría. ¿Cómo ha cambiado el fútbol, no? Porque hay una anécdota de Mágico González, que es que, si no recuerdo mal, él hizo una post-temporada, una pequeña gira que se decía, ¿no? Jugando con el FC Barcelona. Es así, ¿no? La conocéis, ¿no? Cierto. ¿Cómo puede ser, no? Que un jugador que se ha enfrentado durante todo el año, ahora esto sería inviable, ¿no? Imposible de pensar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!